El Mundo de Linda Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. El de hoy les traigo un delicioso jugo de curuba, una bebida muy típica colombiana que se las voy a enseñar como a mi me gusta, al estilo de Linda. Hacemos un corte por la fruta, procedemos a sacarle todas las semillas, súper importante que la telita blanca que viene adentro agarradita de las semillas no lo agreguemos, le da un saborcito como amargo. Una vez que ya tenemos nuestra fruta desgranada vamos a proceder a licuarlo, hay personas que lo licuan al punto de que ya no hay semillas, a mi me gusta colarle las semillas, eso ya es a su gusto. Aquí le estamos agregando más o menos medio litro de leche y le vamos a agregar de 5 a 6 cucharaditas de polvo, estos opcionales que a mi me gusta porque le da un sabor más cremosito y así le pongo menos azúcar porque pues la leche en polvo le da un dulzor delicioso. Lo vamos a licuar muy bien, el azúcar es opcional y hay personas que lo endulzan con lechera o con azúcar de su elección o con edulcorante artificial. Una vez que ya lo colé, miren aquí les estoy mostrando como lo cuelo porque a mi no me gustan las semillitas, ustedes si dicen no, a mi no me molestan pues ya, aquí les muestro la consistencia, es bien espesito, si ustedes gustan lo pueden licuar con hielo y les queda como un granizado espectacular. Pero en este caso yo lo quiero como jugo o licuado, entonces le voy a agregar más leche y a mi esposo si le gusta como dulcecito entonces le voy a poner azúcar. Ya el azúcar o el edulcorante es a su gusto, si ustedes me preguntan a mi queda muy rico si le ponen un poquito de lecherita o para decorar el vaso. Este es el resultado final, esta bebida es deliciosa, es riquísima para acompañar sus comidas, reemplazaría el postre digo yo, está deliciosa y es una bebida muy típica colombiana hecha al estilo del mundo de linda.